Pregúntale a mis homies en que estoy mal Voy para donde mi estilo me dice que Nunca estuve entre mis planes ser normal Pero como soy siempre me va bien Cierra la puerta y espera En aquel, hay gente mala allá afuera Quédate y pregúntale es en que estoy mal En que estoy mal Después de la puerta llueve siempre La boca de la gente no deja nada que imaginar Pero mis labios son sinceros desde enero hasta diciembre No mienten, mis ojos no saben engañar Nunca estuve entre mis planes ser normal Búscame, no tengo nada que ocultar Amo el sonido del rap, tomar y fumar Y recordarme siempre que no todo está tan mal Llego un futuro en mente, el tiempo ya no sobra Consciente que la vida todo cobra Alguien me dijo, la gente no ve buenas obras Aprende hijo, solo atacan si te equivocas Siempre es lo mismo y yo prefiero distinguirme del montón Sabes, cambiar la mierda que me mancha por momentos suaves No como el resto, viviendo como animales Falsos de doble moral, en este dream team no caben Y esto es así, la fe yo nunca perdí Nunca estuve entre mis planes ser normal Pero como soy, siempre me va bien Cierra la puerta y espera Tiena que, hay gente mal allá afuera Tiena que, y pregúntales en que estoy mal En que estoy mal Pregúntale a mis homies en que estoy mal Nunca estuve entre mis planes ser normal Cierra la puerta y espera Nena que, hay gente mal allá afuera Quédate